La verdad que venimos con una movida de Buenos Aires que realmente el tema funcionó, la gente está muy contenta y bueno, agradecida por haber tomado la decisión de formar un producto musical. ¿Te sorprendió la cantidad de visitas que tuvo inmediatamente, que fue subido a YouTube y demás? Bueno, hasta un club de fans. Sí, la verdad que sí. Las nenas de Disney me hicieron el club de fans, gustó mucho. Tuve la suerte que mi compañero del videoclip, el actor, estaba ya en Disney y justamente pudo hacer la movida y las nenas enloquecidas me mandaban mensajes, videítos haciendo la coreo del tema. Así que, súper contenta. Se empezó a subir a YouTube y ahí lo empecé a publicar en todas mis redes, partes del video, siempre promoviendo la difusión. Pero sí, el productor me decía, impresionante que en tan poco tiempo haya tenido ese nivel de repercusión. ¿Cómo es que llegás hoy a esta situación? Digo, sos una persona formada en lo que es el canto, ¿no? ¿Estudiaste? Sí, la verdad que siete años de carrera. Bueno, empecé mi formación académica, empezó con la carrera de comedia musical en la Academia de Valeria Lynch. Y ahí, bueno, empecé con las clases particulares de lo que fue técnica vocal, respiración y repertorio, con distintas profesoras. Después, por otro lado, hice la carrera de producción musical en la Universidad de Palermo. Y, bueno, finalizando para ampliar la carrera de músico profesional, ahí fue que me metí de lleno a estudiar en conservatorio, ¿no? La realidad es que venía de otros géneros musicales, lo que es jazz, blues, otra gama. Y, bueno, el productor me dijo, hay que ir por este lado en este momento si queremos que algo sea comercial, ¿no? El estilo pop lo que tiene es que el público tiene mucho mayor alcance a distintos públicos. Y en este momento... Igual es un género que te queda muy bien, digo, te sentís cómodo. Sí, lo bueno que la experiencia nueva que tuve en este videoclip fue que podía combinar varias cosas a la vez. Desde buscar distintos colores, vocales en mi voz, hasta darle mucha bola a la interpretación en la cara, a jugar con distintos roles actoralmente dentro del video. De ahora en adelante hay que seguir con la difusión del tema. Llegamos y seguimos con los programas. Lo tengo a cargo a Pablo Ceruti, que es mi prensa allá. Lo importante acá es la difusión máxima y que la gente pueda llegar a ver el videoclip, ¿no? Y que guste, de acá a dos, tres meses, seguir con eso y después ya ir pensando en un segundo tema, ir buscando otras cosas, cambiar un poco también. Y, bueno, y el productor Dairus Carambula, que le mando un beso grande, es el que me va a ir diciendo por qué camino ir transitando después de esto. No es que me quedo solo con el canto, sino que busco otras herramientas. Y dentro del medio también es muy importante el teatro y la comedia musical en este momento. Y ahora también voy a estar, a partir de febrero, empiezo ensayos, porque quedé en el musical de Mamma Mía, de la gran película de Abba, ¿no? Y, bueno, y también voy a seguir con eso y eso también suma. Porque, en definitiva, lo que más me importa es que quiero que me lleguen a reconocer como una artista completa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!